Y para hablar del tema y otros, estamos ya en contacto con el director técnico del Servicio Departamental de Salud de la Paz, Ramiro Narváez, a quien le saludamos desde La Razón Radio. Doctor Ramiro Narváez, le saluda Rubén Atahuchi. Bienvenido otra vez. Muy buenos días Rubén, un gusto de poder hablar contigo, pues siempre intentando estar a tu disposición. Y contestar a los interrogantes y a las dudas que se puedan tener respecto a los temas de actualidad. Doctor, hay dos temitas que quisiéramos abordar con usted. Primero, el proceso de vacunación que está en su segunda semana en La Paz, de acuerdo al cronograma que había dispuesto el gobierno departamental y el Servicio Departamental de Salud. ¿Vamos a buen ritmo o cómo estamos en este proceso, doctor Narváez? Pues sí, hemos estado vacunando. En La Paz hemos superado prácticamente el 50%. Algunos centros ya han empezado a vacunar a la población de 79 a 70 años. Y básicamente ese sería el promedio. En el alto un poco más lento, están entre 20 y 30%, al igual que en el área rural. Por el tema de distancias y de la distribución de vacunas, también se ha hecho la distribución a la seguridad social. Y bueno, estamos viendo todos estos temas, estamos enfrentados a la vacuna AstraZeneca, que son viales de 10 dosis. Entonces hay que ver que se completen las 10 dosis para evitar mermas y pérdidas. Entonces, estos temas hacen que desde el aspecto técnico haya ciertas adecuaciones a esta modalidad de vacunación. En todo caso, creo que es un gran aprendizaje permanente y siempre en espera de completar hasta donde podamos este mes con los adultos mayores. Y de acuerdo a las vacunas que tengan, vamos a ver cómo avanzamos en la vacunación masiva. Vamos a evaluar este fin de semana todo lo que nos ha pasado para emprender la tercera semana. Y ver cómo vamos a ir adecuando nuestro plan a este ritmo, estimado. Doctor, ¿cuántas vacunas recibieron? ¿Y a qué población está destinada? ¿Por ejemplo, el personal médico ya está totalmente inoculado? Sí. ¿O ya? Nosotros, como tú sabes, teníamos un plan inicial que lo convenimos con el gobierno, con el nivel central, y se definió. Lo primero que hicimos, tú hacías menciones, son la vacunación de las Sputnik V al personal de primerísima línea y al personal del comando de incidentes, que eran 1.700 vacunas, aprox. Luego procedimos a la vacunación del personal de salud y el personal y los enfermos crónicos, renales y oncológicos. Prácticamente hemos completado. Faltan algunas segundas dosis, que seguramente se están haciendo de manera paralela. Para esto nos han llegado 130.000, lo cual significa más o menos 60.000 efectivas, porque son primeras y segundas dosis. Y finalmente nos han llegado alrededor de 30.000 Sinopharm y 44.000 aproximadamente AstraZeneca, lo cual es una cantidad de 82.000, más el remanente que teníamos, hemos logrado tener 90.000 vacunas y estas las hemos distribuido al área rural, fundamentalmente la Sinopharma, para garantizar las primeras y segundas dosis. Y en la Ciudad de La Paz y el Alto hemos distribuido las AstraZeneca, por el tema técnico que te comentaba, y algo de Sinopharma. Entonces, en total es esta la cantidad de vacunas que tenemos, y esperemos completar hasta donde lleguemos, con la población mayor de 60 años hasta el fin de abril. Y seguramente si tenemos mayor cantidad de vacunas, nos vamos a extender probablemente un mes en esta población, y es de esperar que a partir de junio podamos ya empezar la vacunación masiva a la población de 18 y 59 años, con y sin patología de base. Pero bueno, como te digo, estamos pendientes de la cantidad de vacunas que nos llegue, pero es un momento siempre de tranquilidad, de esperar que lleguen las vacunas, de no abandonar las medidas de bioseguridad, que ya las hemos planteado y discutido ampliamente, y que el sistema de salud esté en alerta permanente. Ya me había confundido, doctor. Al final, ¿cuántas vacunas en total ha recibido La Paz para la inoculación de sus habitantes, personal médico y personas mayores de 60 años? Bueno, mira, hemos tenido 130 mil, más o menos, un poquito más de 200 mil. Ya. De esas, apenas 50% se han suministrado. No, hemos, por fases, ¿no? Esta segunda fase, estamos en el 50%, la primera y la segunda fase ya hemos completado el 100%. Muy bien. Marco. Doctor Narváez, le saluda Marco Ibáñez. Buen día. Marco, ¿cómo estás? Un gusto. Doctor, de acuerdo al índice de alerta temprana del Ministerio de Salud, La Paz vuelve a una categoría de alto riesgo de contagio. ¿Cómo interpretamos estos datos? Bueno, hemos hecho un repunte, ¿no? De más del 48% en la semana 14. Habíamos terminado la semana 13 con 400 y tantos casos. La semana 14 estamos con más de 900. Esto, indudablemente, hace una inflexión en la desescalada que estábamos experimentando. Hemos tenido un repunte de casos, es decir, un brote de foco propagado. Y comentamos esto con la Unidad de Epidemiología y con los amigos de la prensa, que sería, bueno, o parte de la segunda ola o ya sería el inicio de la tercera ola. Entonces, en ese sentido, pues estamos trabajando. Hemos alertado a la población de que de su comportamiento depende también el comportamiento del virus. En ese sentido, pues no hay que abandonar en ningún momento las medidas de bioseguridad y el sistema de alerta temprano, la red de enlace y todos los aspectos referidos al manejo de la pandemia. Nos hemos reunido con los directores de hospitales, los centros de salud, para que estemos todos alertas. Felizmente, la carga contra el sistema de salud no ha sido importante. Estamos con disponibilidad de camas, pero es de esperar que en las próximas semanas podamos tener un repunte y un ingreso franco a la tercera ola. Las próximas dos semanas van a ser definitivas para tener claridad al respecto. Si hablamos de alerta y de la situación en la que se encuentra el sistema de salud en temas de prevención, respecto a la tercera ola, la variante del COVID, ¿ya se tiene algún resultado sobre esa variante que está en estudio? ¿O no se habían anticipado? No, seguro que no es la misma variante la que ha ocasionado la primera y la segunda ola, estimado hermano. No tenemos todavía los resultados porque realmente todo está saturado. Infelizmente no tenemos todavía la capacidad de hacer secuenciación del virus. Entonces, hemos mandado las muestras, estamos a la espera. Independientemente de esto, que es muy importante, porque la vigilancia genética hay que hacerlo y hay que plantearlo de manera seria a nivel central y a nivel departamental, creo que es importante entender que vamos a tener todavía mucho tiempo de vivir con este virus. Tenemos que aprender y creo que las lecciones que hemos vivido, valga la redundancia, tiene que enseñarnos a que en definitiva la única manera de que podamos salir adelante es manteniendo las medidas de bioseguridad, fortaleciendo el sistema de salud. Hoy mismo tenemos una entrega de camas a los centros integrales de la Ciudad de La Paz y El Alto a través de una donación que nos han hecho. Entonces, es estar preparados de manera permanente y de trabajar de manera conjunta y no descuidar, no desatender, a pesar de la vorágine de noticias, de desinformación, de conflictos. Creo que nosotros tenemos que enfocarnos en la lucha contra la pandemia desde el sector salud y en general y es la única forma, creo yo, de salir adelante, querido. En temas de prevención, el sistema de salud, la infraestructura, las camas y todo eso están en condiciones para esta tercera ola. Estamos mejor que la primera ola y es de esperar que podamos superar algunos temas de la segunda ola. Yo creo que, en fin de cuentas, pues esto nos tiene que servir para mejorar, para transformar el sistema de salud. Es un momento difícil, tú sabes, ¿no? Es un momento de transición, es un momento de tantos temas, pero creo que tenemos que poner los pies en la tierra, tenemos que mirar con claridad el futuro y el presente y entender que esta es una lucha en la que tenemos que trabajar todos y tenemos que hacerlo de manera denodada, de manera coordinada, haciendo abstracciones de todo. Esta sería, creo, la reflexión final que yo te puedo hacer. Doctor Narváez, si bien, digamos, el trabajo ya se ha asentado en el Servicio Departamental de Salud y en todo el sistema en el país, este proceso, usted que alertaba, este proceso de transición ojalá sea, digamos, así lineal y no tenga tropiezos, porque, cierto, baja el trabajo, se distrae un poco políticamente y esto puede irse desviando, lamentando la propagación en la tercera ola y seguramente necesitará atención. Es muy pronto decir, digamos, quién va a sucederlo, pero seguramente ustedes están preocupados en ese sentido, qué tareas están dejando pendientes, porque pronto, pronto tendremos nuevo gobierno departamental, obviamente nuevas autoridades del Servicio Departamental de Salud, ya son menos de un mes. Sí, es de esperar que estas transiciones se hagan de la manera más adecuada posible, ¿no es cierto?, especialmente desde el punto de vista técnico, ¿no? Los equipos técnicos tienen que trabajar de manera paralela un tiempo y tenemos que abstraernos de cualquier tema ideológico, político y tenemos que centrarnos en el tema de la salud, ¿no?, y de la gente, precisamente tomando tus palabras. Hay que tratar de darle continuidad, porque esto se nos puede escapar de las manos y el perjuicio sería para el departamento. Entonces, creo que las transiciones son importantes, son saludables, son democráticas y creo que todos estamos llamados a contribuir. La reflexión está referida a que esta transición debe ser técnica, debe ser adecuada y participativa. Claro que sí. Doctor, cambiando de tema, se ha reportado ayer de un caso de coinfección o de casos de coinfección en el norte de La Paz, COVID con dengue. Tiene información al respecto, cómo se está encarando este problema, nuevo problema para el Servicio Departamental de Salud. Ahí se está preparando el doctor Narváez para tener seguramente información sobre lo que acabamos de preguntar. Lo cierto es que se han presentado casos de coinfección, coinfección es un término muy técnico, en sentido de que se han contagiado algunos pacientes de COVID a la vez dengue. Doctor, ahora sí. Sí, hemos tenido casos de coinfección, especialmente de dengue. Es una enfermedad endémica, ¿no? El dengue. Y pues ya se han reportado casos desde un tiempo atrás. Se está manejando porque la unidad de epidemiología realmente tiene un trabajo muy fuerte. No solamente es con el coronavirus, sino es el tema de las enfermedades endémicas, zoonóticas, de las emergentes. Entonces estamos trabajando. Justo ahora tenemos un grupo de vigilante epidemiológica que ha entrado a la Amazonía y a los yungas para ver estos temas. Hemos tenido fiebre hemorrágica, hemos tenido dengue y coinfección. Hay un estudio muy serio del dengue y coinfección en el Brasil. Y hay una suerte de antagonismo entre los virus del dengue y del coronavirus. Tenemos documentado un caso precisamente acá en el Servicio Departamental de Salud de un médico que ha sido el primero que ha tenido una coinfección entre dengue y coronavirus. Y ha pasado el coronavirus con tranquilidad. Parece que por esta relación de antagonismo entre los virus, ¿no? Vence el coronavirus. Y el coronavirus y el virus del dengue, ¿no? Entonces estamos trabajando de manera coordinada y en todos los aspectos relacionados a la epidemiología y a la problemática de salud. Yo te puedo... Para ahondar en el tema, precisamente, tengo aquí al jefe de epidemiología. Claro que sí, puede pasar la comunicación, ahí está. No, para que él pueda comentarles. Por favor. Es el doctor Mayber Aparicio. Mayber Aparicio. Bueno, pues, vamos a unión ahora con un gremio. Y, pues, me despediría siempre con el abrazo cariñoso y con el deseo de que todos estén bien. Doctor, usted es muy gentil como siempre. Gracias por su tiempo. Ahora sí vamos a hablar con el doctor Mayber Aparicio. Él es jefe de epidemiología. Y, pues, me despediría.